Estamos ya terminando la parlamentaria, la reunión en donde se definen los temas de la orden del día para la sesión de mañana, la primer sesión ordinaria del 2019, en donde se presentaron 113 expedientes que vamos a tratar. Tenemos aprobaciones en general y algunas discusiones en tratamiento, pero va a ser una agenda nutrida que nos va a tener cumplimentando el trabajo que se hicieron durante las comisiones, inclusive en este verano. Hay expedientes que ya tienen su trabajo legislativo, tienen sus despachos, en esta sesión se van a aprobar, muchos aprobados en general, pero bueno, vamos a cumplimentar un trabajo ya desde prácticamente principios de casi todo febrero y en lo que va de este marzo. Y algunos puntos importantes, no tenemos una agenda muy importante, nos quedan resoluciones en solicitudes de información por parte de los concejales, en diferentes temas, pero es una sesión, me imagino una sesión tranquila, pero como te digo, va a cerrar un mes largo de trabajo que se expresa en los 113 despachados que tenemos para el día de mañana. No obstante ello, quedan temas que van a ser debatidos en la sala. Seguramente tenemos 7 expedientes para darle tratamiento, que se van a cada uno de los concejales, cada uno de los bloques se va a expresar en la medida que necesite y luego someterlos a la votación pertinente. Una mecánica que seguimos generalmente para darle la expresión a cada una de las posibilidades que tenga cada uno de los expedientes de tratamiento y luego someterlos a la votación. Es la mecánica que hacemos normalmente en el funcionamiento. Me parece que es una sesión donde no tenemos ordenanzas para discutir, pero sí, como te decía, hemos cumplimentado un trabajo bastante arduo, son 103 expedientes, todos tuvieron sus comisiones, todos con sus despachos respectivos, con lo cual demuestra un trabajo grande de comisiones que hemos tenido en el último mes largo. Por último, Mancino, de los 6, 7 temas a abordar en la sala, ¿cuál podría ser uno de los más destacados? La verdad que tenemos la implementación del mercado en tu barrio, es un proyecto interesante que tenemos, pero todos y cada uno le va a dar su impronta el concejal cuando lo exponga a lo presente, invitamos al público general a seguir las sesiones a través de la televisión o nuestro canal en YouTube, el Consejo TV, porque es la oportunidad que tiene de ver y de ver el debate de cada una de las cuestiones y cómo se termina votando cada una de las resoluciones. Esto es un ejercicio que a veces se puede hacer presencialmente o si no por la televisión, como ustedes bien brindan a través del canal.